Sigamos en la fiesta, aquí con Lina y Suschechona, Cantón, Mogotillo, San Alejo, Señor La Unión, El Salvador, Centroamérica para el mundo. ¡Uy! ¡Bueno! Yo tengo una burra tuerta, que me da mucho trabajo, yo tengo una burra tuerta, que me da mucho trabajo. Cuando la pego en el carro, siempre es armar el relajo, cuando la pego en el carro, siempre es armar el relajo. Juana. Sea que te monte. Juana. Nosotras tan una. Juana. Si llegamos pronto. Ay Juana. Te doy tu factura. Oye Juanita, oye mi burrita, porque te enojas mi amor, es una burrita que tengo yo. Le puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre. Le puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre. Y la burra condenada, rebuznándome responde. Y la burra condenada, rebuznándome responde. Juana. Ya que te monte. Ay Juana. No seas descaruda. Juana. Si llegamos pronto. Juanita, Juanita. Te doy tu factura. Oye Juanita. Juana. 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 Juana, deja que te montes Juana, no se te anuda Juana, si llegamos pronto Juana, te doy tu pasura Esta Juanita se me pone brava, señores ¡Ey! 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 ¡Uy! Este es mi guardonito, mi amor Quiero tenerte cerca Quiero vivir contigo Quiero entregarte todo Quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser tu abrigo En tus noches de frío Quiero ser aire fresco Para comportar tus noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo Yo solo hablé de amor Quiero ser el perfume que llevas en tu cuerpo Yo quiero ser el río donde por las tardes te vas a bañar Yo quiero ser tu abrigo en tus noches de frío Quiero ser aire fresco para confortar tus noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Jujuy 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 Y nosotros Jujuy 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 Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar 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 A mí me llaman chica ahorita cumbia, porque le bailo con el corazón Baila la cumbia, baila la ronda, baila guaracheta, regalón Rímole con el cumbia, cumbia caliente, de la música que baila yo Lo baila todo, todo la gente, y todas cosas igual que yo Y todas cosas igual que yo Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar A mí me llaman señorita cumbia, porque le bailo con el corazón Baila la cumbia, baila la ronda, baila guaracheta, regalón Y todo el mundo ya baila de cervidnight, y todo el mundo ya baila ya de cumbia Y yo lo bailé con mucho amor Cresos al palo de Colombia, todos bailando de corazón Todos bailando de corazón ¡Suscríbete al canal!